Giseye Blondet llevaba varios días ausente de su programa La Mesa Caliente, Telemundo. Desde el viernes, la conductora de origen puertorriqueño no se dejaba ver en el espacio de entretenimiento de las tardes de la cadena hispana. Este martes, ya de regreso al estudio, la que fuera jueza del exitoso VIAO Edición Nuestra Belleza Latina compartió el motivo que la llevó a ausentarse del programa. «Ya estoy aquí y no saben lo feliz que estoy», expresó Giseye nada más iniciar el show. «Hoy se celebra el Día de la Virgencita de Guadalupe y tengo que decir que yo falté el viernes y ayer no porque estaba de vacaciones, sino porque a mi nieto Liam, de dos añitos, le estaban haciendo una operación de su corazoncito», reveló. «Una cosita que tenían que sacarle del área del esófago y eso, después yo les cuento con más detalle». «Lo más importante», continuó la presentadora, «es el milagro que Dios siempre es tan bueno y nos concede. Ver a mi nieto que lo operaron el viernes y hoy está corriendo es algo bello». Giseye aprovechó la ocasión para agradecer públicamente a su compañera Mirka de Llanos porque ella me estuvo preguntando y estuvo orando también. «Sabíamos que iba a haber un milagro», dijo Mirka. «Es algo increíble. Cuando estas cosas pasan uno se da cuenta que hay tantas otras que realmente no tienen gran valor», señaló Giseye. Horas más tarde, a través de las redes sociales, la conductora compartió una serie de imágenes en las que se deja ver en compañía de su nieto. Hay amores que no tienen comparación. Cuando ya pensábamos que el amor más grande e incondicional aquí en la tierra era hacia nuestros hijos, llegaron los nietos. «Estos días están dedicados a él y a su pronta recuperación», escribió Giseye junto a las instantáneas.